Jairo René Méndez Torres es licenciado en gastronomía por parte de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. En 2015 realiza una estancia en la República Francesa a través del Ministerio de Educación Nacional de ese país y la Secretaría de Educación Pública como auxiliar de idiomas y embajador de la cultura mexicana. Ahí mismo fue participe en un proyecto que ganó el premio a la mejor innovación pedagógica en Francia en 2017 el cual le llevó a ser parte de secuencias didácticas para la enseñanza del español. Entre 2010 y 2011 fue participe del programa de radio Confradía Culinaria y ha estado como invitado en Delicatessen, emisiones en las que ha podido compartir su conocimiento y experiencia en el ámbito cultural y gastronómico. Actualmente labora como docente de Licea y otras universidades compartiendo sus conocimientos de cultura y gastronomía. Buen día, nos encontramos en las instalaciones del Centro Cultural Universitario Dr. Víctor Manuel Ballesteros García. En esta ocasión nos acompaña el chef Jairo René Méndez Torres, quien nos compartirá un poco de su experiencia en el ámbito gastronómico. Bienvenido. Hola, ¿qué tal Sandra? Muy buenos días. Muy buenos días a todos. Vamos a iniciar preguntando, ¿cómo es que inició usted en el ámbito gastronómico? Muy bien. Yo inicio en la parte gastronómica a temprana edad, a los 12, unos 10 años, 12 a lo máximo. Me metía yo a la cocina con mi mamá. Mi mamá, pues bueno, le encanta cocinar, tiene muy buena sazón. Y es ahí cuando yo empiezo a involucrarme con la parte gastronómica. Más adelante, unos 2 o 3 años más, empiezo a involucrarme de una manera más intensa, cuando, por influencia de una persona muy especial para mí, que vamos a llamar lo que es mi padrino, que en realidad era el jefe de mi mamá, el patrón de mi mamá, me empieza a introducir más en la gastronomía y no solamente en la comida, sino también en el vino y en la parte de los idiomas. Ok, qué interesante. ¿Cómo es que surge la creatividad al momento de hacer tus platillos? Muy bien, la creatividad para mí empieza a surgir dependiendo también del estado de ánimo, de lo que me llega a provocar cada uno de los platillos, obviamente también. Somos seres sensoriales, lo que más nos importa es transmitir nuestros conocimientos y nuestros sentimientos también. Entonces, es ahí cuando la creatividad empieza a hacer juego con todo lo que tenemos. ¿Qué consideras más importante al momento de preparar un platillo? ¿La cantidad, el sabor, la presentación? Bueno, pienso que debe haber una armonía entre todos, ya que la presentación es la manera de llamar ante los ojos y es el primer contacto que tenemos. También otro de los contactos que tenemos es el olor, va en relación con el sabor también. Creo que debe haber una armonía entre todos. Habrá, por ejemplo, platillos que sean muy buenos y que no tengan una presentación tan excelente, pero aún así no dejan de sorprendernos. Entonces, es adecuado que haya una armonía entre todos, pero no podría considerar que uno sea más importante que el otro. ¿Cuál es tu platillo preferido, tanto para preparar como para degustar? Bueno, tengo muchísimas preparaciones que son preferidas, pero en este caso quisiera mencionar un platillo que tuve la oportunidad de probar en una estancia que tuve en el extranjero, que es un platillo muy sencillo. El platillo se llama Mulfrit. Mulfrit son mejillones con papas. Son bastante deliciosos. ¿Y para, o sea, tanto para prepararlo? Sí, también para la preparación. El hecho de conseguir muy buenos ingredientes, en este caso los mejillones, y tener una muy buena cerveza para su cocción, es muy importante. Entonces, disfruto mucho de eso porque hace que también recuerde la época en la que estuve viviendo en el extranjero. La gastronomía nos lleva a viajar por muchos lados al momento de probar las comidas, pero en tu caso tú tuviste la oportunidad de viajar a Francia. ¿Cómo fue tu experiencia allá? Muy bien. Yo tengo la oportunidad de viajar a Francia gracias al ingresar a la carrera de gastronomía, donde tenemos, bueno, en ese entonces teníamos ocho semestres. Bueno, pues aprendí muy bien el idioma y decidí aplicar a una beca, que es por parte de la Secretaría de Educación Pública, la cual me llevó a vivir a Francia, trabajar en Francia y también sumergirme en toda la cultura. Así como, pues, lo sabemos perfectamente, los idiomas también son cultura, la gastronomía es cultura. Bueno, tuve esa oportunidad de vivir allá y descubrir un mundo del cual yo no conocía, aunque fuera a través de las recetas que yo había tenido en la universidad, no hay nada como hacerlo o vivirlo de manera presencial. Claro, qué experiencias tan gratificantes. Y bueno, justo ese es el lema de nuestro programa, la gastronomía, pues es cultura también. Y ahora cuéntanos, ¿cómo es, tienes algún referente en la gastronomía, algún chef o hombre o mujer que haya influenciado en tus platillos? Bueno, en cuanto a la influencia de algún chef en específico, no hay, pero yo admiro, por ejemplo, a Yuri de Gortari, ya fallecido, que era un exponente muy, muy, muy grande. De hecho, también tengo muy buenos sentimientos por él, ya que uno de mis amigos que llegué a conocer en Francia, el cual está enamorado de la cultura mexicana, tuvo la oportunidad de hacer un curso justamente con él, con Yuri de Gortari. Tiene poco que lamentablemente partió y sí creo que fue un exponente en la comida mexicana, porque justamente también él hacía un rescate de las tradiciones y de la forma de cocinar. Claro que sí, en este caso, yo lo comento de la parte interesante por la ventaja que va a tener mi amigo, es que va a poder, a partir del curso que tomó con Yuri de Gortari, expandir la cultura y la gastronomía mexicana a Francia, ya sean muy pocas o muchas o pocas personas con el cual tenga contacto, va a poder compartir nuestros conocimientos, nuestros sabores, nuestra cultura. Hablando de la gastronomía francesa que tuviste oportunidad de conocer, ¿qué platillos te gustaron más? Muy bien, yo tuve la oportunidad de hacer mi estancia o de vivir en el norte de Francia, la región de Paso de Calais, así se le llamaría en español, y es una gastronomía que está en conjunto con lo que actualmente es el territorio de Bélgica. La gastronomía, vamos a decirle que es la gastronomía flamenca, la gastronomía típica de la región, la cual está caracterizada por la cerveza, muy buena cerveza, por productos del mar, ya que en la parte norte de Francia hay costas, por lo tanto, hace rato yo hablaba de los mejillones, es ahí donde se obtienen los mejillones, y también la tierra es muy rica en cultivos, es por eso también que las papas, aunque para nosotros es algo bastante sencillo, es parte muy esencial de la gastronomía flamenca. También vamos a encontrar muchas preparaciones con cerveza. Una de las preparaciones que más me llama la atención es la cajona flamande. La cajona flamande es carne de res, que está cocinada con cerveza, entonces es bastante buena. También encontramos referentes a los quesos, porque la gastronomía francesa está llena de quesos también, y de vino, entonces... En este caso, quiero hacer mención de un platillo que se llama welsh. El welsh es una mezcla de queso fundido, en este caso el cheddar, con pan de la región, y también con un poco de cerveza o un poco de vino. También tenemos, bueno, también podemos encontrar lo que es la fricabel, que es una salchicha, que también está acompañada con papas. De hecho, allá la papa es un ingrediente tan importante que hasta hay papas, hay lugares, vamos a decirlo, donde única y exclusivamente venden papas, venden puras papas fritas. Estos lugares se llaman Barak Afrit, así se llama Barak Afrit. Ahí podemos encontrar lo que es la fricabel, que sería la salchicha que te estaba comentando. Pues las cervezas, las cervezas, muy ricas todas. Esto que comentas de las papas, ¿algo tendrá que ver con lo que nosotros de este lado del charco conocemos como papas a la francesa? Pues en realidad es esto, ¿sí? Lo que pasa es que el concepto de papas a la francesa es uno que introducen los estadounidenses a partir de la guerra, ya que ellos desconocían la preparación, pero simplemente allá son papas nada más, son papas fritas, pues papas fritas, no son papas a la francesa, sería un poco extraño. ¿Cómo le dicen al queso en Oaxaca? Sí, efectivamente, o a los cacahuates japoneses, como les llaman a llamar en Japón. La papa de la región flamenca es muy, muy, muy deliciosa. Es una papa que tiene un sabor muy cremoso. Y aquí en México la papa no es mala, pero la verdad el sabor allá es único, es único y forma parte de la gastronomía. Así como nosotros encontramos taquerías en todos los lados, en el norte de Francia también encuentran estas barajas fritas, o vamos a decir, pues tiendas donde venden papas fritas. Sabemos que eres chef de profesión, pero que tu convicción es el francés y creo que fue justo por esta influencia de tu viaje a Francia. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Bueno, pues todo surge cuando estaba yo en la licenciatura y me voy percatando de que sí, la gastronomía es un mundo muy interesante, pero bueno, en mi caso desafortunadamente por no tener muy buenos recursos, no me di la oportunidad de trabajar en el ámbito restaurantero, ya que tenía que invertir tanto tiempo y sobre todo dinero, yo carecía de ello. Lo que hice fue concentrarme en la parte del francés, lo cual me empezó a desarrollar muchas habilidades de expresión también. Y es allí cuando yo ya logro tener esta experiencia que me permite conocer la cultura francesa y que hoy gracias a ello puedo compartir con los alumnos. Actualmente imparto clases en la licenciatura de turismo, gastronomía y comercio exterior y es inevitable hablar de algunas de las experiencias que llegué a tener, no solamente en el ámbito educativo, sino en el ámbito gastronómico, para que los alumnos también puedan aprovechar la misma oportunidad que tuve yo al estudiar el idioma y que puedan conocer no solamente la cocina francesa, sino pues la cocina de cualquier mundo. Pero es cierto que la cocina francesa es muy importante, ya que de ella empieza el vocabulario gastronómico a nivel mundial. Con estas experiencias que compartes a tus alumnos, creo que los estás invitando a buscar, a moverse a otros lados y aprender de la gastronomía de otros países. ¿Qué consejos les das a tus alumnos para motivarlos a que vayan a otros lugares? Bueno, pues efectivamente yo lo que busco es que los alumnos encuentren otra perspectiva de la vida. No estoy mencionando que nuestra cultura en México sea mala, pero también necesitamos enriquecernos de todo lo que podamos. Es ahí cuando yo les digo a los muchachos que pongan mucho énfasis en la parte de los idiomas, ya que es una puerta muy importante. Sabiendo idiomas podremos estar prácticamente en cualquier lugar. El objetivo también es que ellos empiecen a crear otra manera de pensar, de que se puedan llenar de cultura y de la misma manera que vayan de manera física. Hay muchos programas que ofrece, pues tan solo la universidad ofrece intercambios a los alumnos. Actualmente en la licenciatura de turismo y gastronomía hay un programa que lleva a los alumnos a un intercambio a los Alpes suizos, bueno, a los Alpes en Francia, perdón. Y en el ámbito restaurantero y hotelero. También hay otro tipo de becas que son ajenas, como la beca de la Fundación Churcoa en México, la cual permite a los alumnos de distintas áreas, entre ellas la gastronómica, a terminar trabajando en el Principado de Mónaco. Y también la beca que tomé yo, que es la de intercambio de asistentes de idioma en México-Francia, para poder trabajar en el ámbito educacional allá. Pero pues cualquiera de las tres son una manera muy buena de acercarse a la cultura de la gastronomía. ¿Actualmente tienes algún proyecto en puerta con referencia a la gastronomía? Actualmente no tengo ningún plano, no estoy llevando nada a cabo, pero en el futuro me gustaría retomar la parte de la gastronomía y llegar a tener una cafetería o algún negocio de alimentos y bebidas. Es cierto que tengo experiencia respecto a lo de las bebidas y también tengo experiencia respecto al servicio. Pero otra de las cosas que también me encantaría realizar es especializarme en el mundo del vino, ya que para mí es muy importante. En una de las preguntas que me habías hecho con anterioridad, había yo mencionado a una persona que era muy importante para mí, que empezó a introducirme al mundo del vino. Y efectivamente siento que es algo que tengo en la sangre y me gustaría llevarlo a más. Desafortunadamente por el momento pues hay mucho trabajo y eso es muy bueno, pero por esa misma situación no puedo realizar esta actividad de convertirme en catador de vinos o bueno, como lo tenemos en la terminología francesa, sommelier. Y como te digo es algo que yo deseo con muchas ansias, ya que el día del sommelier es el día de mi cumpleaños, entonces lo tengo en la sangre. Lo tienes en la sangre. Pues próximamente esperaremos ese espacio para poder degustar y probar unos buenos vinos. Te agradecemos mucho nuevamente el espacio que nos diste para esta entrevista. Muchísimas gracias a ti por la invitación y pues muchísimas gracias a todas las personas que nos están viendo. Gracias. Gracias.